Gracias. 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 Finalizando su carrera militar en Aspiron, en Regulares Nº 5-8-4 en la plaza de CEDES, y en lo que se refiere a lo litúrgico que, en estos tiempos, pertenece a la Adoración de Sus mestre Bod obrigado, es hermano de la Virgen de la Luz y con el Padre Orré, José María Pérez León y Luis López Cúbal, fundaron el CAE, año 1997, incluyéndose en él, él y el padre Gabriel del Obispado de Cádiz, y perteneciendo al apostolado Sagrado Corazón de Jesús y Casaldán, un grupo creado para la reflexión de las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Éxito. Yo, con toda la alusión y con todo el respeto, pido en vueltas autos para nuestro nuevo premio Evo, que lo va a deleitar solamente con su fregón, como Evo José María Miranda. Aplausos Gracias. Con la sabiduría del Espíritu Santo, espero que mi pregón sea humilde, emocionante y que vosotros, mis oyentes, salgan de esta parroquia chiquita, llenos de amor, fraterno, pensando siempre en la semana pasada. Voy a decir muy breve que me considero tal ingenio, con vuestro permiso, y tal ingeniero, que es donde me casé con Cristina España Caterón en el año 1975 y eché mis raíces y dieron frutos teniendo dos hijos estupendos, Juan Eduardo y Cristi España. Tarifa, la ciudad de castillos, murallas, de hermosas playas, paraíso entre dos mares, o sea, que tiene el mundo. Yo cuando hablo de fe, lo digo que Tarifa es lo mejor que tengo. También darle mi más enhorabuena a Juan Gerard Reyes, periodista, que le dieron ayer el premio del olivo de plata, y me gustó mucho el discurso que dio. Y a Inmaculada, que también lo dio aquí, en la iglesia de San Francisco. Comiento mi premio. En la fragancia de la primavera, llega la semana santa. Estudados gofranes, gofranes te pasen. La cuaresma llega a sufrir. Es el camino que nos conduce a la pastua de resurrección. El tiempo para el dolor está en cuenta. La pasión que precede al gozo de la resurrección ha llegado. Ya está aquí el momento en el que el cáliz que posibilitará la salvación no puede ser rehuido y tiene que ser venido. Llega la hora del olor a cena en nuestras calles y plazas de nuestra ciudad periferia. A intenso quemado. A sirios y a chorro. Llega la hora del rojo de las zapatillas. De las cuadrillas de hermanas de costaleras y costaleros. Del golpe serio de los chamadores de paso de trono, pero también el de la banda de corretas y tambores. Llega para el lindo cofano, días del ventre, que nos lleva a la contemplación de la muerte y la resurrección del Señor. Llega el momento de los capirones, de las dunas, de los cintos, de colocárselos en capular, los faquines. El momento de las mantillas, del vestido negro y de los rosarios en las manos. Llega el tiempo de los patelabos y los padres. Y llega el tiempo de las orquillas, de la grutería y del libro de reglas y puestas. Llega el color rojo de los claveles de púrgula. Y llega la Semana Santa tan feo. Semana mayor. Semana mayor. El próximo domingo, la burrica se atrán desde esta parroquia de San Francisco de Asís, hacia la iglesia mayor de San Mateo. El nazareno se pondrá su única morada. El crucificado mostrará sus clavos y sus cinco llácaras al doble de Tarifa. Las víctimas mostrarán sus lágrimas por el grito perdido. Y aquí estoy, para expresar el sentimiento cofrade de pasión que tienen estas ciudades de Tarifa. Para transmitir por vosotras y vosotros la creencia de una tradición centenaria y de una expresión de fe de nuestros hermanos. La Semana Santa de Tarifa es una de las más antiguas del campo de Gilberto. Y nació en el barrio de Jesús, antes llamado de Jesús y Santa María. Y antes, todavía, Al-Zaranda y Al-Mendú. La iglesia de Santiago, o segundo presentación, sí era cofrada. Y se veneraba la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, que luego terminó siendo ermita. Y sigue siendo un símbolo de fe para los creyentes y para los no creyentes, pues todavía es historia para nuestra tarifa. Como sabemos, las iglesias y catedrales góticas fueron el libro en que los maestros mayores y los aparejadores escribieron y sin cegar los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Que convirtieron los frances vicios, tímpanos y otros, en la acnación de un catecismo popular abierto a todo. Años pasados, nuestras Semanas Santas se convierten en Palabra Biblia, que transmite a nuestro pueblo los pasajes de la pasión y la redención. Los antecedentes de la Semana Santa se encuentran en los fiestos que durante el siglo IV se realizaban en Jerusalén y en los que los creyentes recorrían por estaciones el camino de la cruz seguido por Jesús antes de ser crucificado. Esta tradición fue exportada por los peregrinos hasta Europa, donde se empezaron a fundar cofradías para organizar las instituciones penitenciarias. En España se conocen procesiones en Semanas Santas desde finales del Bajo Medievo, cuando los franciscanos crearon algunas cofradías que así hoy mantienen sus nombres. Pues sirva este preámbulo para iniciar el mensaje que con este pregón os quiero expresar y anunciar la llegada de nuestra Semana Maya. Reverendo párroco y al cumprente don Juan Pedro Marlos Alguerro, de la Iglesia Mayor de San Mateo y de la Parroquia de San Francisco de Asil. Estivadas autoridades civiles, juntas del Consejo de Carta de Hermandades y Cofradías de Penitencia, hermanos mayores, cofrades, grupos parroquiales, amigas, amigos, familias, hermanos en Cristo. Buenas tardes, para mí, todos los días, buenos días. Cuando me dijimos que me ofrecían ser el pregonero de la Semana Santa Tarceña del año 2017, por el presidente del Consejo de la Junta Locano, Francisco López Ollo, una incertidumbre me sobrevoló y un cierto nerviosismo recorrió mi cuerpo ante una responsabilidad que daba entre la alegría y el orgullo de aceptar y me hacía pensar en el compromiso de intervenir en un acto tan sorrente como este. Es un privilegio para mí. Me considero con una gratitud inmensa por ese anunciante, pensando siempre como abogador que soy de la relación nocturna de Tarifa y hermano de la Pontificia y Real Congregación María Santísima de la Luz Coronada y del Sagrado Apostolado Corazón del Jesús y del grupo de Cajar Nahum. Quisiera comentar con la chica redentor del Papa Santo Juan Pablo II, que la ecualistía construye la Iglesia, que la construye como comunidad del pueblo de Dios y es la incumbre de nuestra vida cristiana y es como un encuentro de fe, de caminar y de compromiso. En cualquier caso, quiero dar mis más sinceras gracias a la justa de hermandades y sofradías de penitencia de esta milenaria ciudad de Tarifa a la que llegué, como ha dicho Canolo, en los primeros meses del año 1971, en Curio, a la isla de Las Palomas, al Regimiento de Infantería Álava número 22. A pesar de que mi perfil es más humilde que la de otros grandes industrias pregoneros de años precedentes, y aquí quiero mencionar a Juan Sevilla Valencia. Fue pregonar lo sincero. En su bar, llamado la Sacristía, en la calle Aztoque, se reunían muchos cofrades para trabajar y sacar en adelante las hermandades para que estuvieran listas en Semana Santa. Y el fiel de este guisal tocaba muy agudamente la trompeta que el parí en el paseo de los frailes para que así se cumpliera que comenzaba la Juarez. Quizás, también tengo que recordar que el primer tribunero oficial fue en el año 1957, dado por el industre don Francisco Terán Fernández. Luego hubo, en el 1989, fue su hijo Jesús Terán, en el 1999, lo dio el padre Garo, que lo tenemos aquí presente, en el año 2011, creo que fue el reverendo don Antonio Garrido Rodríguez. Algunos más que ya no me acuerdo. Quizás ese perfil, algo distinto, el que conforme la psicología de pregonción, hoy os quiero traer. Una vez que de comunicarme esta invitación, para ser el que teniente la palabra abriendo a la puerta de la Semana Mayor Tarifeña, las clases estén seguidas. Y a partir de ahí, mi principal deseo era encontrar un hilo en mi mente y en mi corazón, un fundamento argumental con el que poder expresar a todos aquí presentes mi impronta y mi sentimiento. Dentro de esas curiosas ideas que he tenido durante estos meses, pues elegí hablar desde el corazón, también desde el resúmenes y en documentación basada. Que en todos los cofrados he repotado a la Semana Santa con el amor a Dios, con fidelidad a Cristo, a la Iglesia, a través de estas profesiones que a la Semana Mayor les toca vivir una Semana Mayor, especial, y repetir, con un sentido espiritual y evangelizador. Ya en mis tiempos de niño fui a Nazaret, con años de intensidad religiosa y de más mayor, en cultivos diálogos entre amigos y compañeros y en intercambios retóricos de opiniones, pero siempre en búsqueda hacia la sencillez y el origen de la verdad. Lumen fidel, encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, la luz de la fe. La Iglesia tan feña necesita poder ver el Evangelio vivo en vosotras y vosotros, buscando algo místico, quizás en un recorrido más acentrante, en una manifestación más práctica de nuestra fe, de una interiorización basada más en el silencio que en la organización de la pasada. Este es lo que estamos pensando en las cofradías de Semana Santa. Tengo que decir que entre las distintas tipologías de cofradías, tanto las dependencias, las glóbulas, las emocionales, las sacramentales, las cuerdas son muy importantes para mí y deben de ser importantes para el creyente y para el cofrado que nos empujan a un compromiso con los demás y encuentran en mi corazón un mayor estímulo y una mayor pasión. Según la terminología que se emplea en el mundo cofrade, pueden ser hermanos de carga y hermanos de ruido. Esto es, hermanas costaleras, hermanos costaleros, nazarenas o nazareno. Yo, personalmente, he sentido mucho los desfiles procesionales, mucho, pero siempre en una oración que alimente la esperanza, en un recogimiento, en un silencio y en una paz infinita. Permitidme tener un recuerdo muy especial para la Semana Santa de Oliva de la Frontera, para el Rojo, que es donde nací el 24 de marzo de 1949, como ha dicho Manolo Carrillo, y tengo que decir que su pasión viviente con sus propios actores de la muerte de Jesús Cristo es patrimonio cultural de Extremadura y la viven con una inmensa intensidad grandiosa todo el pueblo y sus confrados. Soy de los que opinan que el cristiano y el confrado deben de comprometerse y apostar fuerte dentro de nuestra parroquia, ámbito de unión y de unidad entre las mujeres sino sombra y darle cuerpo de verdadera cojadía a esa participación, como a la popular salida de la imagen de la bonita con la entrada triunfante que es un serigual y saber. Pero siempre con el argumento centrado en la profundidad de la reflexión y en la meditación. Dicho esto, quiero tener un recuerdo muy especial para todos aquellos que vivieron como cofranes nazareños y adoradores y grupos. Y también tengo que decir que me acuerdo precisamente de aquello de Pepe Muñoz que fue un gran hermano mayor del Santo Dutiel presidente de la adoración nocturna por mucho tiempo. Tengo también que acordarme de doña Ana María Álvarez que fue la fundadora de la adoración nocturna femenina. Le siguió doña Elena mi amigo Pedro Rondón Guerrero que fue un gran presidente de justa de Hernández un gran nazareno y un gran aborador. También me quiero acordar porque también era mi amigo Juan Carrillo Ojeda un gran tofrade un gran nazareno. También y aquí me tengo que acordar también mucho de Rafael Cachada que fundó el grupo de Cachada y ahí a donde dice y dijo lo de la reflexión que desconocer la Sagrada Escritura es que conocer a Dios ya que es el medio para conocer a Jesucristo. Y por último hace muy poco tiempo nuestro amigo y compañero Manolo II Ramón que fue también hermano mayor de la gofranía esclavitud de Jesús cautivo y destatado en Burgo de Medinacén y Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza. Ya no están entre nosotros y estoy seguro de vivir en el reino de los cielos. La cruz la cruz del consuelo nos lleva siempre a esa reflexión de la fe para estar en paz con Dios y con los demás. Inicio el segundo bloque conceptual en el pregón tomando de base los distintos tipos de representación de Cristo. Durante los diversos momentos de su pasión pretende hacer así una traslación a lo que esta visual que Dios nos puede transmitir traduciendo su imagen en las siguientes consideraciones. Cristo es la entrada a Jerusalén. A mi modo de ver hoy tenemos en la sociedad esta del siglo XXI una cúsqueda interesante por ser el centro de atracción de lo que nos rodea. Queremos ser aclamados y reconocidos sin importar mucho el porqué. Deseamos ir a honro de lo fácil y lo cómodo y proclamamos en las redes sociales todo aquello que nos gusta con unos vestidos unos zapatos o hasta unos coches de alta cilindrada. Y sin embargo no lo hacemos por igual con otros aspectos de mayor calado aunque creo que ahora se está correctivo. En este pasaje Jesús es alabado como rey con canto sin palabra. Hoy aquí debemos también de encontrarlo y alabado para que su mensaje se manifieste en la voluntad y en la solidaridad hacia nuestros prójimos. Significa que ese camino hacia Jerusalén nos chegue a una ciudad desadimensionada hacia el servicio del hombre. Que ese camino nos chegue al encuentro de Jesús mediante el reconocimiento de lo importante y de lo esencial en la vida. En definitiva es el camino que nos transforma en portadores de la reivindicación y de la paz. San Juan nos relata que nos insiste recordar que el profeta Zacarías decía no temas y la adhesión mira que tiene tu rey montado en un pueblo. Desde aluncio podemos sacar tres conclusiones que son muy importantes. El mensaje de la pobreza el de la paz y el de la universalidad que Jesús nos hace a todos. La cofradía de jóvenes de nuestro Padre Jesús hace entrar en Jerusalén y corte de Benjamín es una entrada cruzada en Jerusalén salvador de los hombres con cáncer verde de esperanza de los niños ante la imagen de San Luis para llenas de ilusión de que escombinado en Cautín ven al Hijo del Hombre durante el domingo del mar. Con el segundo paso de la cofradía esclavitud de penitencia de nuestro Padre Jesús Cautín rescatado burro de Medina y Nuestra Señora de la esperanza la cofradía de la hermandad de Nazareno de nuestro Padre Jesús en la oración del pueblo y Nuestra Madre de Dios y del Rosario la venerable hermandad de penitencia del Santísimo Cristo de la salud y Nuestra Señora de los colores y aquí quiero dar las gracias a Dios y a ese entusiasmo de grandes cofrades y también de Tarifeño que de nuevo han reorganizado estas dos cofradías para que puedan salir de su procesión este año ya que el año anterior no pudieron salir porque según parece no tenían junta de Gómez la venerable cofradía del Santo Cristo del Consuelo de los que la un a ver que pasa Santo Cristo del Consuelo de los de Nuestra Señora de las Lásimas y San Juan Evangelista el Cristo del Consuelo también llamado por aquel entonces el Cristo del Convejo o el Cristo del Amado porque según documentación fue encontrado en la Plata de los lados esta cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo fue reorganizada en el 1863 y 1946 y tengo que reseñar que en el año 2013 el año de la fe el Santo Cristo del Consuelo entró en la iglesia de San Mateo ya que entraba desde el año 1946 y que era la primera vez que lo hacía la Virgen de las Lásimas la venerable y real a su cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazaret y María Santísima de la Paz la cofradía de penitencia del Santo Segundo Nuestra Señora de la San y Santísimo Cristo de la Caridad y la Procesión Pascual del Resucitado todas ellas durante esta semana semana de pasión semana clara recorrido majestuosamente las calles califeñas con sus cofrades y hermanos mayores al frente y el pueblo califeño contemplando sus tallas de incalculable belleza y de valor artículo pero permitidme que haga una reflexión sobre el Cristo Eseón esta expresión latina significa que aquí el hombre y es recogida en el Evangelio de Juan para ponerla en la boca del gobernador romano de Judea es decir de Poncio Pilar para presentar Jesús ante la muchedumbre hostil que se agolpaba en aquel momento es la imagen de Cristo bien podría presentarse hoy en día como aquella donde la sociedad esta del siglo XXI se burla de los que son distintos de los que no siguen los cintados que marcan la mayoría de quienes buscan su propio camino y destino de los que son las débiles que no son de quienes han anteponido la inteligencia a la fuerza o de los que ofrecen la duda en lugar de dificultad el Cristo lazareano es un engaje que hace metá y muy empleada en la literatura y en las reflexiones que te comen Jesús nos muestra aquí la fuerza del hombre que camina hacia su destino a pesar de la carga que lleva y del recorrido que reconoce como a gustos y sobre sin duda hay muchos pesos que todos llevamos en nuestro día a día de muchos paquete que no sabemos desprendernos de ellos de unos caminos que debemos transitar y no sabemos cómo entre las múltiples situaciones que podría poner como ejemplo dejarme que me acuerden de aquellas niñas o niños que padecen enfermedades de difícil pero no de los que tienen patologías ampliamente limitativas de los pacientes a los que nos acompañan día tras día el dolor un entertidumbre tengo que decir que tenemos mucho que aprender de todas estas personas todo y también de su entorno creo sin embargo que muchas veces el dolor mental el sufrimiento y la preocupación son más duros que ciertos malestares físicos hay incluso quien tiene la capacidad para navegar tumultuosos pactos llenos de alegría y esperanza cuando el mar en el que navega es tumultuoso e intemperable la venerable y real archicofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz junto a la extraditud y cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado bulbo de la Divina y nuestra Señora de la Esperanza con sus túnicas moradas y sus túnicas azules y la señora y señoritas con mantilla en procesión y los rosarios en las manos escuchando el rachear de sus pies cansados y el latido de un solo corazón el corazón de las cuadrillas de hermanos y hermanos costaleras y costaleros fue traspasado por nuestra rebeldía triturado por nuestras culpas por sus chicas hemos sido sanados eso lo dijo el profeta sobre el siglo octavo antes de nuestra era esta visión de un Dios que muerto en la cruz fue una imagen que supuso un choque conceptual importante cuando muchos evangelizadores llevaron sus mensajes a las puras civilizaciones de origen diverso la historia de la humanidad estaba acostumbrada a reconocer a Dios asidiosa en ejemplares batallas y en ceremoniales victoriosos pero nunca a contemplar a su salvador ajusticiado de manera tan dramática incluso en los momentos iniciales esta expresión de dolor no fue fácilmente entendida por algunos de sus iniciales seguidores pero siempre el crucifijo el crucifijo fue escogido por la autonomanía como el signo de identidad de la fe que profesamos todos los vestidos talifeños o casi todos desde entonces supone para nosotros un modo de reconocimiento pero también una contención de vida una manera de entender y de hacer en los últimos tiempos y más en el año 2016 se ha incentivado la persecución de muchos de nuestros hermanos cristianos y los atropello la discriminación y ejecución se han revivado en varias partes del mundo como si estuviéramos regresando a tiempos preté es un asunto que tienen que reflexionar los gobiernos robustamente en todos esos países civilizados por eso este jueves santo y viernes santo iremos en oración silenciosa mirando al cielo nuestras procesiones y en la oración nocturna que se celebraremos el jueves santo en la capilla del hospital el día 13 a las 20 horas y te rezaremos por la unidad de los cristianos que fue y pronotó el papa santo Juan XXIII en el concilio ecumérico vaticano segundo abriendo las puertas para buscar esa unidad eso fue en octubre del año 1968 también rezaremos por la unidad de España por las mujeres masnatadas por violencia de género y aquí hay que solicitar al gobierno y a esos partidos políticos que lleven a un gran pacto para luchar contra esta vaca también rezaremos por los inmigrantes por los refugiados y desplazados de la guerra por los inmigrantes que nosotros sabemos mucho de ellos y como ha dicho Marrolo Garrido en el año 1997 se fundó el centro de atención al inmigrante por el padre Borrell el padre también de los dictados de Cádiz José María Pérez León fue un gran artífice y fue el baluarte para mí y el secretario fue Luis López Púa y este servidor que es menos ácido y quiero también rezar pues para que nos meten la risa del domingo de la televisión española de la voz porque los que han los enfermos los que no han estado enfermos sabemos que nos gusta oírla el ejercicio de las siete palabras con el trito de la santa honra por sus tebó postoja reflexionando sobre las últimas siete palabras que se los rumpió antes de espirar y que aguantaron los golpes de nuestros pecados y los míos los primeros después de mis ojos con miel después de la lanza en el costado y después de encomendar su espíritu al Padre Jesús muere y muere por mucho creyente y no creyente por ello tenemos que lavar y curar también las heridas de los que apartamos de nuestra sociedad de los que no pueden dar pan a su sitio porque no tienen trabajo y por eso yo ni techo a su familia hay que dar luz y esperanza a los que no tienen por eso no podemos quedarnos ahí no podemos quedar a Cristo muerto y desorciado no podemos quedar su cuerpo sin mujer el santo entierro de nuestro Señor Jesucristo blanca la pureza del alma que ha sido entregada por todos nosotros nunca olvidemos ni perdamos de vista que lo más importante de esta semana santa es vivir el mensaje de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo acompañar a Jesús y María no sólo en los desfiles procesionales sino en nuestro compromiso cristiano con nuestra forma de ser y actuar participando en los santos oficios del jueves santo y viernes santo recibiendo los sacramentos de penitencia y de ecualistía misterio infidel de la discípica del papa beato Pablo VI que dice que fue misterio de fe es un altísimo sacramento el verdadero donor de nuestra pasión y de nuestra semana santa un día de la voz fraterna un día de cálida que entreguemos un animón como dijo Jesús en la cena ser un servo un té siervo de los siervos de Dios todos los actos de cofrades nos mueven a buscar dentro de nosotros mismos lo mejor de cada uno de sus ser mantados la fe y la emisión y estas consideraciones nos sirvan de reflexión a esos cofrades que son la juventud divino tesoro Cristo resucitado el mensaje de Jesús y su propia pasión no tendrían significado si todo hubiera acabado en el Gólgota el Calvario donde crucificaba a Cristo que también según documentación le llaman la calavera pero no fue así su salvación nos dio la esperanza y el sentido real como cristiano el evangelio de Juan lo dijo por eso cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado también destacaría ahora dos pasajes más que nos ayuden a comprender el significado de que hecho como grave de gobera del cristianismo el primero lo encontramos en los hechos de los apóstoles y dice le claváis que se me acrú por manos de un pío y matáis a que Dios resucitó poniendo afín a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella el otro pasaje es el de la segunda carta de San Pablo a los corintios y dice y por todos murió para los que viven ya no vivan para así sino para aquel que murió y resucitó por él procesión del resucitado domingo festivo de quien celebra la vuelta a la vida de quien encuentra el sepulcro el sepulcro vacío para encontrar su salvador en el camino a el mundo muerte donde está con victoria donde está con victoria la muerte de Cristo colgando en la cruz constituye uno de los actos de 500 sintóricos más contundente unido a la resurrección es el núcleo central de la predicación de los apófoles es el amor el pregón con la excelencia de los cristianos siendo la fe el misterio pascual de la resurrección de Jesús Cristo el tesoro de la iglesia para recordar para los más mayores y también los jóvenes cofrades en breve de fines procesionales con una extraordinaria brillante enfermón en tarifa como por ejemplo desde el año 1920 sabe la desprocesión el Cristo de la Salud y se hace el sermón de las siete palabras y el Santo Cristo del Consuelo en su procesión desde esta barroquia de San Francisco de Asís hasta la calzada en el 1927 y gracias a la activa labor de la Junta de Gobierno de la Armada de nuestro Padre Jesús Nazareno se crea la banda de cornetas y tambores dirigida por el antiguo corneta del ejército y en aquel momento empleado del ejerestísimo adjutamiento de Tarifa del Señor Robado en domingo de Ramos sale el Santo Encuentro en Nazareno y Nuestra Señora de los Colores San Juan Evangelista la Santa Mujer Verónica el Santo Cristo del Consuelo y el Cristo de la Salud desde esta barroquia en Chiquita en el 1930 sale la gente en los colores con un gran fervor en el 1935 salieron el Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Virgen de la Salud y San Juan Evangelista el Cueves Santo desde la capilla del hospital la espantada de nuestro Padre Jesús Nazareno y el Viernes Santo el Santo Cristo del Consuelo y Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Evangelista desde esta barroquia de San Francisco de Hacienda en el 1942 desde la barroquia de San Francisco de Hacienda y de esta sale el Santo Cristo del Consuelo el Viernes Santo tras la banda del Regimiento de Infantería número 46 por la calle de Guzmán el Vuelo la calle Santísima Trinidad por los pasos de San Juan Evangelista y cerrando esa procesión Nuestra Señora de los Dolores en el 1944 sale el Cristo de la Salud por la Plaza de China y ahí se hace el Sermón de las Siete Palmas en el 1964 sale la Viernes de las Lanzas el Viernes Santo exportada por los infantes de María en el 1972 sale creo que nació el Padre Val sale el Cristo del Consuelo sobre el rollo de Tachara con José conida por las calles que el coronel nos cató Guzmán el Vuelo Santísima Trinidad en el 1976 sale el Santo Cristo del Consuelo de nuevo tras años sin salir debido a la destrucción de los pasos por el derrumpamiento del local donde se encontraban los pasos tengo que decir que la hermandad de Nazaret siempre estaba ahí apoyando a todas las temas y otra cosa más que tengo que decir que el Regimiento de Infantería Álava número 22 y la Comparía de Operaciones Especiales número 21 siempre colaboraron en aquello que le solicitaban las cofranas en mi en mi tercer bloque que es página 10b inició mi pregón sobre cómo el hombre busca ser feliz o cómo puede hacer para ayudar a que los demás encuentren una porción de felicidad Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo de que los hombres solemos estar equivocados que andamos buscando la felicidad donde no existe realmente los cristianos y los gofrades con sus hermandades desde luego tampoco somos ajenos a ellos una vez que hemos transformado las distintas representaciones iconográficas de Cristo a una posible expresión de diagnóstico actual es conveniente enlazarlas con una forma material de hacerlas presentes y la respuesta la podemos encontrar de nuevo en la Sagrada Escritura y en concreto en el Nuevo Testamento ha sido un día Jesús subió a la montaña y abrió a todas las personas que le seguían explicándole que la felicidad no está en tener el dominado sino en algo muy diferente en el amor la bienaventura en este mundo de esfuerzos y llanto de injusticia sin pena es cada vez más imperioso buscar una mirada introspectiva hacia lo que hoy día significa la sinaventura pues decía antes que los contrarios no se pueden centrarse solo en contemplaciones de imágenes sin que eso no nos reporte nada en el capítulo 5 de Mateo versículo del 3 al 12 podemos leer estas explicaciones tiernas de profundidad bienaventurados los misericordiosos porque de ellos alcanzarán la misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos serán a Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos de la justicia de la justicia de la justicia En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. En el Carvario, en el Carvario, todos se oían. 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 Todo lo contrario. Se trata de que cada uno de nosotros encuentre aquella excepción que le gratifique y sepa que la puede hacer viable dentro de su recorde. Esa, esta forma distinta y personalizada de transmitir el significado de las viraventuranzas, ya las podemos encontrar en la propia luz. Las que transmite Mateo son las del sermón de la montaña y doblan el número a las que nunca quedó entre los versículos 20 y 23 de su capítulo 6. Además, de hecho, este mismo, en los tres siguientes versículos, de 24 al 26, incorpora unas maldiciones que hacen que el mensaje que quiere hacer llegar, dale con más impacto. Hay de los que reís ahora porque tendréis adicción y ya. Hay de vosotros los que estáis santo porque tendréis santo. El Papa Francisco, en su homilía del 9 de julio de 2014, indicó que las viraventuranzas son el programa y también la tarjeta de identidad del cristiano. En este sentido, el santo padre explicó de igual manera que si alguno de vosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué hay que hacer para convertirse en un buen cristiano? Aquí encontramos la respuesta de Jesús, procedió diciendo al santo padre, que el mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, tan malas. Solo las personas que ven las cosas como son y lloran en su corazón, es paz, es feliz y será consolado. Por esta razón, creen que las cofradías y hermandades tienen que hacer un esfuerzo de compromiso pragmático hacia la sociedad que la supone. Cada uno buscando en su interior las formas de llevarlo a cabo, el procedimiento que le dé sentido a su propia indiosidad. Entonces, hubo un tiempo en que ciertas cofradías de muchos puntos de España estuvieron un poco cercanas al mensaje que le llegaba de su puncedad. Esto ya no es así y consta, porque en nuestras cofradías de Galiza, en los últimos tiempos se han reforzado en todos sus distintos años. Cuando uno no sabe dónde mirar para matar, la respuesta es que es mirar hacia un hombre. Quizás hay que buscar en nuestra dilatada historia, en el carácter y en el origen de muchas cofradías centenarias. Cuando ella forma el instrumento de acogida de muchos enfermos y desafiados, también de mujeres maltratadas por la violencia de género, por los inmigrantes, por los recubriados y desplazados. Y aquí quisiera mencionar la etíclica del Papa Pácido Interno, del Papa Santo Juan XXIII, que la paz entre todos los pueblos fundaba sobre la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Eran palabras del Papa, de la bondad y de la sentencia, y decían, en esta vida muchas veces las personas de este mundo más humilde tienen que huir para sobrevivir. Pero, ¿cómo podemos encontrar una vía para que las bienaventuranzas se hagan presente hoy? Pues hay muchas y todas ellas posibles dentro de lo imposible. Me fijaré ahora en la tercera de ellas, en la que dicen, inaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. En resumen, cuando la vida y la muerte juegan una partida de cartas, uno no sabe de qué está hablando. Los que juegan al mundo tampoco entenderán esto. Ya no sirve apostar por el pare o por grande. Es necesario apostar por el órgano. Esa partida con la muerte ya la tuvo Jesús. A pesar de que él no estaba enfermo. Los enfermos eran solos. Los que necesitaban sanarse estamos nosotros. Cristo ganó la partida. Pero todos nosotros tenemos que vencer en nuestras batallas particulares. María, María su madre, madre y señora nuestra, virgen del amor, que deleita los corazones de todas y todos los calificios. Y María Magdalena también lloraron y probaron las lágrimas, probaron el dolor por la pérdida del ser amado. Teniendo a su hijo muerto en sus brazos, a su dulce el redentor. Esas lágrimas, debemos intentar que sean cada vez menores. Luchar en aspecto para que las personas que las tengan puedan ver detrás de su llave. Así, el filósofo y escritor y premio 9, en el 1913, el indio Rabindranath Tagore, decía Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te descaran ver las estrellas. Pero enfermedades que en el sentido estricto tenemos hoy en día. Mucha síndrome. Pero entre las más importantes y crecientes, para mí, está el cáncer, la leucemia, el aceno. Pero, ¿sabéis? La más importante es la falta de fe. La falta de fe. Tenemos que ayudarles para que puedan ver las estrellas. Una vez que sus lágrimas cesen, y yo propongo una dando, todo nuestro amor con Cristo Jesús, la Dios por la humanidad. Ahora, en esta Semana Santa, Semana Patria, recordar que Jesucristo es el rostro de la misericordia, del Padre. Teniendo la vida nacida en esa misericordia, para poderse también nosotros mismos, signo eficaz de obrar del Padre. La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma esencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se resuelve en la misericordia, y todo se resuelve en amor misericordioso del Padre. Contemplar y testimonial se traduce para nosotros los creyentes y no creyentes en encuentro y misión para hacer una acción por lo que podemos encontrar aquí, además de encontrarnos a nosotros mismos. Entro en mi último bloque de este pregón, en la forma que os salimos a buscar vuestro camino de compromiso con las cofradías y también de estas judas califeñas, para seguir las tradiciones de los más mayores y para llegar a ese compromiso, entiendo que nuestra evolución personal y de crecimiento interior deben de estar marcadas por el conocimiento y acercamiento al mensaje de Jesucristo, al convencimiento que nos haga sentir partícipes de su mensaje, pero también de la ciencia que día a día nos acercan o nos separan este camino. Ese recorrido potencial es el que nos marcará en la fe y en otros luchos parámetros de la vida, en cómo lo entendemos, en cómo lo queremos vivir y hacia dónde queremos ir con él. Soy de los que piensan que los grandes competidos en proyectos y en aquellos que sellan a fuego su fidelidad, ponen un ideal. Han tenido que tener propiamente un recorrido a culto y no falta de sorpresa. Dicen, quizás venga bien a recordar lo que dijo un físico alemán al respecto, como no sabía que era imposible, lo hizo. En este sentido, las evoluciones de la vida lineal o incluso asintótica, como dirían los matemáticos, no marcan el carácter al distanciamiento con el cual aparece una ruptura o irrumpe un hecho donde exista un cambio de inflexión en el desarrollo de la vida. Este sería el caso de Saulo de Tarso, quien después presenta a los primeros seguidores de Nuestra Fe, tuvo una experiencia que transformó por completo su existencia. De camino a la ciudad de Damasco, es encantado por Jesús, según su palabra, en la Carta de los Filipinos. Desde entonces, Pablo se convierte en uno de los más importantes apóstoles de Cristo y con una producción epistolante primero. Conviene aquí recordar el importante y el canto del significado que San Pablo instruyó al contexto de Apóstol. Esta expresión ya no significará a partir de ser uno de los dos, sino convertirse en servidores del mandato del hijo de Dios. Y tenemos el caso de Santa Teresa de Álvarez, que nació un 28 de marzo del 1515. Y de joven estuvo muy enfermo, fue desafiado por los médicos y a partir de sus 40 o 39 años empieza su gran transformación espiritual y demina según documentación en un libro. Fue una mujer, fue una gran luchadora, que nos puede servir de ejemplo y más a esa mujer más tratada por violencia del género, como afán de superación y empeño continuo hacia los que se llamaban y queridos. Para concluir este humilde pregón y desde mi punto de vista, el primero de todos los objetivos de un cofrade debe ser la fe y la toma de conciencia de que sois un grupo de que ante la situación social y las envuelos sus cofrades y hermanos mayores debéis ser conscientes del enorme compromiso que tenéis y debéis de estar unidos en vuestro sentimiento, teniendo los pilares bien asentados y alejándose de los superficiales. Es en torno a esos pasos profesionales con una gran emoción de costaleras y costaleros, respeto y sabiduría que viene desde arriba y que ante todo es pura y amante de la paz, compresiva, doce de misericordia y buena sobra, constante y sincera, luz de procuráis y la paz que estáis sembrando y vuestro fuerte, el fuerte de la contraría es la justicia, invocando siempre vuestras mentes y el corazón tal y fe. Que se convierte en un gran templo de puertas abiertas para el mundo cofrade y para los jóvenes no perdáis la oportunidad de estar junto a esos mayores aprendiendo a dirigir esos principios guiados por la perseverancia y el esfuerzo de esas cofradías que lleváis en vuestro corazón. Hago mi última reflexión. Indicaros que para encontrar personas especiales no hace falta buscar personalidades y lustros. Se puede encontrar en vuestro corazón. Se puede encontrar pregoneros en los más humildes cofrades para nuestra Semana Santa tal y fe. Y finalizo con el sermón. Y finalizo con el sermón de la cita que lo dio el padre don José María Franco del Dado en el año 1947. Y aquí subirá después Manolo para cantar la última sábado. Miércoles, en Tarifa, donde el viento se hace menos, la noche se hace menos. Y ante el cuerpo de Jesús queda extasiado el aire al verte salir, Señor, de tu parroquia chiquita. Y al ver tu madre bendita tronchada por el dolor, quiero pedirte perdón en el sermón de la cita. Cita de Dios y su pueblo, de un pueblo lleno de luz. Cita del padre y su hijo, de Tarifa con Jesús. Cita y que nadie se asombre de la tierra con el cielo. Cita que una los hombres con su Cristo del consuelo. No es posible que las manos de un imaginero hayan esculpido esta gran talla de aspectos tan sobre un mar. Pues cree, santo consuelo, entre tempestad y brisa, tú debajaste del cielo para quedarte en Tarifa. Eso es. ¡Gracias! 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 Ah, ilusero de la maniaca En nombre del Consejo Local de Andalucía, nuestra más sincera felicitación y como nuestro agradecimiento, el presidente le hace entrega de un diploma. Gracias. A las distintas hermanoabias que procesionaréis por las calles de Tarifa, desearos una buena esta vez en lo que yo tengo. Muchas gracias. 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 Gracias.